Muy buenas tigres, yo soy Kylen y en este vídeo vamos a ver la guía de leveo del 1 al 60 en Go Classic. Este vídeo lo quería haber traído hace mucho tiempo pero no sabía exactamente cómo hacer la guía, cuál sería el leveo más óptimo, pero por fin lo he encontrado y es gracias a un addon. Pero antes de ver cómo funciona este addon y explicarlo, suscribiros al canal para apoyarlo, darle a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y si queréis podéis pasar por mi Twitch que hago directos a diario. Pues bien, ahora sí, vamos a la guía. Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos dos addons, bueno realmente es uno, el otro es un agregado por así decirlo y tenemos que descargar el addon Gidelim, lo tenéis en la descripción o en el comentario fijado, lo dejaré. Y luego también os dejaré el sub addon por así decirlo, para que es lo que vamos a necesitar el archivo para que nos vaya diciendo todo lo que tengamos que hacer. Y voy a dejar dos, uno para la alianza y otro para la horda. Yo por ejemplo soy horda, pues voy a bajar el de la horda, ¿no? Y una vez ya tengamos los dos addon puestos, simplemente por ejemplo os lo voy a enseñar creando un nuevo personaje, ¿vale? Así que voy a crear por ejemplo un orco feo, o una orca fea, la voy a llamar orquifea. Ala, así, seguro que esta no está ni cogida ni nada, no sé ni qué personaje, ni qué clase, ni nada que me he cogido. Pero bueno, nos va a servir para explicar el addon. Pues bien, si tenéis los dos puestos, como veis nos salta automáticamente las cinemáticas, eso nos va a ayudar a agilizar mucho el leveo. Y aquí tenemos esta pestaña muy importante, ¿vale? Esta es la del addon, que pone a una seleccionada de una guía, haz clic aquí para comenzar cargando una guía. Pues bien, las guías las puedes modificar, las puedes bajar de otro lado por si te interesa otra guía o lo que sea. La verdad es que esto es muy útil. Yo como ya tengo el addon este del leveo de la horda, pues simplemente clico aquí y me sale esto, ¿vale? Esta es la guía entera, que me dice exactamente qué es lo que tengo que hacer. Así que simplemente, como soy un personaje recién creado, pues le doy a esta, ¿vale? Me reconoce que soy orca, por lo tanto me pone automáticamente la guía que voy a necesitar. Así que le doy aquí y ya esto se carga. Así que le damos a aceptar y ya nos sale esto, ¿vale? Esto es como una flechita del tum-tum, creo que se llamaba el addon, donde nos va a decir dónde tenemos que ir. Por ejemplo, la primera misión es acepta tu lugar en el mundo, ¿vale? Que es esta misión, la primera que tenemos. Pues aquí tenemos cargado toda la guía, ¿vale? A medida que vamos haciendo, pues se van borrando y se van apareciendo más cosas de lo que tenemos que hacer. Así que lo primero que nos dice es acepta tu lugar en el mundo, que es esta misión, ¿vale? Así que aceptamos y tendremos esta flechita, ¿vale? Esta flechita, que es como una lima o algo así, nos va a ir guiando a dónde tenemos que ir. ¿Veis? Que se va moviendo a medida que nos vamos girando la cámara. Pues eso es exactamente el destino. Esto es como el tum-tum que nos va diciendo, tienes que ir aquí, haz esto, haz lo otro. Así que aceptamos y ahora nos dice, coge la misión de Skarkon mientras vas matando esta misión, que es los jabalíes. Así que vamos para allá y en el mapa esto, vale, sí, también nos va diciendo dónde están los jabalíes. Estaba mirando a ver si era del Questi o no. Y la verdad es que nos va diciendo todo lo que tenemos que hacer, todo. Aquí, si matamos al este, que si aprovecha a vender en tal sitio, grindea 250 puntos de experiencia para subir. O sea, es el leveo más óptimo que pueda haber en Go Classic. Así que con esto, la verdad es que va a ser muy, pero que muy útil para cuando salga, mañana sale el preparche para guiar, para subir, más bien dicho, no para guiar. Subir los elfos y los dranes. Yo, ya sabéis, voy a estar en Twitch según salga el preparche, leveando a mi elfa de sangre, le voy a dar mucha caña. Así que con este addon me va a ser muy, pero que muy útil en la guía del leveo. Y como veis, es que os va diciendo todo lo que tenéis que ir haciendo. Que sí, que algunas palabras están en inglés, porque a ver, el addon está en inglés. Pero bueno, vais viendo que el turnis no sé qué, al final son palabras sueltas. El nombre de las misiones está en español, por lo tanto no va a haber ningún problema. Y de todas formas, que si no sabemos qué mision es esta, es que esto, vale, la flechita de aquí, nos va a ir diciendo dónde tenemos que ir, la dirección y demás. Así que como dice addon, tengo que matar a los 10 jabalís, mientras voy yendo para aquí a coger la siguiente misión. Así que eso es lo que estoy haciendo. Pues bien, este es el último cerdo que tengo que matar para completar los 10 y ya está. Ahora directamente me dice, ya que hay matado los 10, coge la misión de aquí. La de Sarkot, o como se diga el nombre este. Que este me acuerdo que yo que era el de el escorpión este grande. Así que nos acercamos, cogemos la misión y nos dice que hagamos la misión del escorpido este, del escorpión. Y nos va señalizando aquí donde está el bicho. O sea, como veis, se va moviendo. La verdad es que este addon lo descubrí hace muy poco. Un suscriptor me ha dicho cuál era el addon y todo. No le di mucha importancia al principio, pero es que es verdad que ahora que he aprendido a utilizarlo, es muy, pero que muy útil. Así que para TBC va a venir muy bien para hacer speedrun de leveo a tope e intentar ser nivel 60 o al menos 58 para cuando sea la burning. Así que ahí está la garra, la cogemos y listo. Ahora nos dice que entreguemos la misión esta de aquí. Así que vamos para allá. Ahí nos sale para entregar. Y listo. Ahora otra vez nos dice, vamos a, bueno, nos va señalizando con el, con el, la flechita. Que tenemos que ir otra vez al campamento y luego también pues como veis las marcas, ¿no? Espera, este es del, las plantas son del, del Gatterlite, este. Pero como veis nos va señalizando con hojitas o limos, mejor dicho, con limas, los objetivos de las futuras misiones también. Así que nos vamos haciendo más o menos una idea de todo donde tenemos que ir y todas esas cosas. Vale, también hasta nos dice cuándo es el momento pues de vender mierda y todo. Aunque eso ya pues depende de cómo a nosotros nos guste, ¿no? Bueno, si hemos loteado, yo no he loteado nada porque estoy haciendo esto de prueba. Así que entregamos aquí. Elegimos cualquier cosa, bueno, a ver, lo que nos venga mejor realmente. Y listo. Y así es todo el rato. Ahora nos dice de coger las misiones que tenemos todo alrededor. Y así es el addon. O sea, simplemente es hacer todo lo que te diga el addon. Ir siguiendo todos los pasos y así es como más rápido vas a levear en Go Classic. Así que espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Si es así, dejarme un buen like, suscribiros y si tendréis alguna duda no dudéis en decirme en los comentarios para poder resolverosla. Así que hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!